Aquí hay una palabra de aliento de un hermano de España, un españolete, nuestro hermano Willer, dice Don Tomás no desista, ten la seguridad de que has tenido la oportunidad de cambiar vidas para bien, como la mía, gloria al Señor. Dios les bendiga hermanos, la venida del Señor está cerca, ¿verdad? ¿Estamos conscientes de eso? Porque muchas personas en este mundo viven como si Dios no existiera, viven como si el Señor no hubiese prometido que Él regresará y las señales que Él dio nos estamos viendo cada día. Como decía mi esposa hace unos momentos, usted ve las pandemias, las pestes, porque eso es una peste, terremoto, ayer hubo un terremoto en Haití y no sé cuántas personas han muerto hasta ahora, no sé si tienen un dato ustedes, pero debemos estar orando por nuestros hermanos de Haití. Sí, lamentablemente han sido azotados ya varias veces, en 2010 hubo un terremoto también y murió mucha gente en Haití. Yo vi videos que la gente corría porque el agua estaba, el mar estaba entrando a la ciudad y la gente corría desesperada porque pensaban que la tierra, la isla se iba a hundir. Entonces, hermano, la venida del Señor está cerca, es tiempo para alabar, es tiempo para adorar, es tiempo para buscar su rostro y tiempo también para servirle. Todos los que estamos aquí tenemos algo para servir, para poner al servicio de Dios. Usted que está allá en su casa a través de esta plataforma que nos está viendo, usted también tiene algo para servir al Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer la Palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Vamos a leer la Palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 14. Vamos a leer la Palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 14. Primera de Timoteo, leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Gloria al Señor. He titulado este mensaje, por algo te escogió. ¿Quién? Dios. Por algo Dios te escogió. Por algo Dios nos escogió. Y usted dirá, ¿cómo así que escogió? Sí, todo lo que. El Señor dice que los llama y escoge. La Biblia habla de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si usted está aquí en este día hoy porque Dios lo ha escogido a usted para que usted sea su siervo. Si usted me está escuchando a través de la red, es porque Dios tiene un plan contigo y a Dios te escogió. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que son escogidos acá? Amén. Y yo diga, yo soy escogido de Dios. Amén. Dígalo, dígalo. Yo soy escogido de Dios. Yo soy escogido de Dios. Gloria al Señor. Muchas veces han escuchado la frase que solo Cristo es digno. Solo Dios, solo Jesús es digno. La frase es cierta dentro de, si se dice dentro del contexto que debe estar. Yo quiero aclarar el uso de la palabra digno, que es digno. En Apocalipsis 4.11, voy a leerlo aquí rápidamente. Apocalipsis 4.11. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. En Apocalipsis 4.11, dice la palabra, dice, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y si, no, yo estoy leyendo desde el 5, perdón. Es el 4.11. Sí, bueno. Señor, digno eres, ahora sí, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis 5, del 2 al 4, dice, Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? El 4 dice, Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. También en Juan 1.27, cuando Juan, refiriéndose a Jesús, dice, El que viene después de mí es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Allí, la palabra utilizada como digno, en el original griego, es una palabra que se lee como axios. Gloria al Señor. Axios. ¿Qué significa la palabra axios? ¿Qué traduce? Traduce merecedor, comparable o apropiado. Entonces, cuando decimos que Jesús es digno de alabanza, la palabra allí dice que Él es el único merecedor de alabanza. O sea, nosotros en ese sentido, ninguno de nosotros somos dignos, no hay. Dice que nos buscó alguien y Él miraba y no había nadie que fuera merecedor de abrir el libro. Y cuando al que está centrado en el trono le dirigían las alabanzas, porque Él es el único que se merece ser alabado. ¿Verdad? La palabra digno allí es merecedor. Entonces, no hay nadie, nadie de nosotros puede ser digno de recibir alabanza. No, ninguno de nosotros. La única alabanza es para quién? Para el Señor, para Dios. Aunque hay muchos que alaban a otros dioses, muchos que alaban imágenes, que alaban animales, que adoran al tío, que adoran al papá, que adoran al hijo, pero no adoran al que se merece toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. La palabra usada aquí en Timoteo, en el versículo, cuando el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta a Timoteo, en el versículo 12 dice, Entonces, dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, esta palabra allí, también es traducida, en muchas Biblias la traducen como digno, también, pero no es digno, es la misma palabra acá. Acá la palabra es pistos, que significa, tiene que ver con confianza, con fidelidad. Entonces, el texto lo traduce en muchas Biblias, y esta Biblia dice que Dios me tuvo por fiel. Hay otras veces, Dios me confió o me hizo digno de confianza. En este caso, digno de, mira cómo lo traduce la Biblia, la nueva versión internacional. Dice, Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza, al ponerme a su servicio. Gloria a Dios. Muchas veces, cuando nosotros estamos tristes, a veces, cuando estamos, tenemos crisis, en momentos que tenemos crisis, y nos sentimos que las cosas no están bien, sentimos que, o porque le hemos fallado a Dios de alguna manera, o porque mucha gente dice, tú no sirves para nada, o eso que tú estás haciendo, tú no estás apto para eso, ¿quién te dijo que eso que estás haciendo, lo estás haciendo bien? Pero usted sabe que fue Dios que lo comisionó. Entonces, en esos momentos, nosotros a veces nos sentimos que somos indignos del Señor, sentimos que nosotros no estamos, como que no servimos para agradarle a Dios. Pero nosotros somos dignos para Dios. Usted, cuando yo llamaba a los escogidos, ¿quiénes aquí son escogidos de Dios? Todos dijeron, amén. Usted es digno para Dios, usted es digno, porque Dios ha tenido confianza en usted, sabe que usted es confiable, y sabe que usted puede hacer muchas cosas y Dios te va a utilizar para que tú hagas esas cosas que Él necesita que se haga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. O sea, también la palabra traduce fiel, el Señor sabe que usted es fiel, y por eso lo ha comisionado, y por eso le ha dado trabajos, tareas que hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí en el texto, en este versículo, el apóstol Pablo reconoce, primeramente, que a él lo comisionó, ¿quién? Dios. Que el ministerio se lo dio, ¿quién? Dios. Él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo sabía quién lo colocó ahí, y eso tenía la plena seguridad. De hecho, fue uno de los hombres que la tenía bien clarita. Él sabía que es lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo, porque me nació hacerlo, o porque está de moda, y yo lo hago, o porque a mí alguien me dijo, no, el apóstol Pablo la tenía bien clara, sabía que él estaba, lo que él hacía, que era predicar el evangelio, y no importa que lo apedrearan, no importa que lo levantaran a garrote, a trancaso, no importa si lo levantaban a piedra, no importa si no comía, si durabas tres días sin comer, el hombre iba para adelante, porque él sabía a quién le estaba sirviendo, y porque él sabía a quién lo había llamado. Amén. ¿Usted sabe quién lo llamó? ¿Usted está seguro de quién fue el que lo llamó a usted? El Señor. El Señor. Amén, hermanos. ¿Quién lo llamó a ustedes? El Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, los ha llamado a ustedes, y nos ha llamado a todos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué les sirvamos? Todos tenemos algo que dar. Todos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo reconoce que antes que Dios depositara su confianza en él, él no era una perita en dulce. Si vemos ahí en capítulo 13, y sabiendo yo he sido antes, blasfemo. O sea, él reconoce lo que era antes de conocer al Señor. Perseguidor. Recuerden que él perseguía a la iglesia, y es más, consintió en algunos, cuando mataron a algunos de los apóstoles, a Esteban, que lo apedrearon. Él consintió, él estaba ahí. Él se encargó de tener, de quitarle la ropa, o de tener las ropas de él cuando apedrearon a Esteban. Y él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque yo lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad, y así muchos de nosotros, nosotros no tenemos como justificar, nos decimos, es que yo siempre fui bueno, desde que nací, yo nunca he pecado. ¿Cuántos, cuántos de los que están aquí nunca han pecado? A ver, ¿cuántos no han pecado? ¿Ah? Yo escuchaba a un predicador, que él decía que, que había una señora, una vecina, que él le predicaba, y esa vecina, todo lo negaba, le decía, nosotros somos pecadores, y decía, yo no soy pecador, y usted, pero, como todos pecamos, y decía, yo no, yo no, pero usted nunca ha dicho una mentira, yo nunca he dicho una mentira, o sea, todos hemos mentido en esta vida, aquí no hay ninguna mentira, todos mentimos, todos hemos sido mentirosos, mentirosos, y todavía les decimos, y es la hora que estamos en Cristo Jesús, y a veces mentimos, el que diga que no, que me tire la piedra, el que no lo ha hecho, que me levanta piedra en este momento, gloria al Señor. Ahora bien, el apóstol Pablo también reconoce, que por la gracia de nuestro Señor Jesús, que es lo que es el apóstol, que ya lo reconocen, que Dios lo usa grandemente, en poderes, en sanidad, en milagros, en liberaciones, en levantamiento de muertos, porque el apóstol Pablo también oró, y algunos muertos también revivieron, Dios lo usó grandemente, y él reconoce que por la gracia, en el versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor, fue más abundante, con la fe y el amor, que es en Cristo Jesús. Entonces fue la gracia, es por la gracia, ninguno que está en los caminos del Señor, está allí, porque es que lo convencieron, le lavaron el cerebro, nosotros no lavamos el cerebro a nadie, el que convence, es el Espíritu Santo de Dios, el que da convencimiento, de justicia y de pecado, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios, que nos ha enviado, que está aquí en la tierra, es el que nos muestra, lo que realmente nosotros somos, Él es el que nos muestra, que nos hace ver que somos pecadores, nos concientiza, de que tenemos que arrepentirnos, es el Espíritu Santo de Dios, quien está aquí en la tierra, ejerciendo ese ministerio, y obrando en nuestras vidas. Amén hermanos. Gloria al Señor. Entonces muchas veces, no sé, a veces decimos Señor, yo no soy digno, yo no soy digno de Ti, yo quiero decirte algo, Dios te escogió, y Él vio en ti, algo que las demás personas, no pueden ver, tú tienes cosas para dar, para el servicio de Dios, nosotros somos dignos, para servir al Señor, no para buscar un puesto, no para que nos tengan, que nos alaben, mire el hermano, no, para servir al Señor, y hemos sido llamados para eso, y todos somos escogidos, somos instrumentos, en manos de Dios, mire, en Hechos capítulo, yo voy a leerles, en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 16, libro de Hechos, capítulo 9, del 10 al 16, dice, había entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y Él respondió, eme aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí Él ora, otras dicen, Él está orando, y ha visto en visión, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que recobre la vista, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos, acerca de este hombre, cuántos males ha hecho, a tus santos en Jerusalén, y aún aquí, tiene autoridad, de los principales sacerdotes, para prender a todos, los que invocan tu nombre, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre, en presencia, de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, cuánto, le es necesario padecer, por mi nombre, bendito sea el nombre del Señor, fue entonces Ananías, y entró en casa, y poniendo sobre él, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venía, me ha enviado, para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo, y al momento, le cayeron de los ojos, como escamas, y recibió, al instante la vista, y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo, por algunos días, con los discípulos, que estaban en Damasco, gloria al Señor, entonces vemos, que pasó en este relato, que, este hombre, llamado Saulo de Tarso, que perseguía la iglesia, que tenía cierto poder, de parte de los judíos, para atacar a los cristianos, tenía cartas, o sea, tenía orden, escrita, tenía, digamos así, como se puede decir, tenía unas autorizaciones, autorizaciones, que podía, no las autorizaciones, que da la EPS, no, tenía unas autorizaciones, para, para, ir, y capturar, a los cristianos, y llevarlos presos, y, y es posible, lapidarlos, también, entonces, pero, Dios, mire, ya lo tenía escogido, porque, instrumento, me dice este, escogido, o sea, ya Dios, lo había escogido, y el apóstol Pablo, en otras partes, de los, en varias partes, no, en varias, el reconoce, que fue, que ya Dios, lo tenía escogido, desde antes, de la fundación, del mundo, mucho antes, él había sido escogido, para Dios, y usted, también, es un escogido, para Dios, desde antes, de la fundación, del mundo, hermano, todos, somos escogidos, para Dios, desde antes, de la fundación, del mundo, que quiere decir eso, que antes, que el mundo fuera hecho, ya Dios te conocía, antes de que Dios, hiciera la tierra, hiciera todos los planetas, y toda la creación, ya Dios lo conocía a usted, y sabía quién era, él sabía quién era, Jaiber Argel, él sabía quién era, Alfonso Álvarez, él sabía quién era, Tomás Mendoza, ya me conoció, desde antes, entonces, muchas veces decimos, Señor, yo no soy digno, Señor, yo no puedo, si puedes, si puedes, tú tienes allí, en tu corazón, tienes cosas, que pueden servir, para agradar a Dios, para servirle a Dios, quien dijo, que yo no puedo, ah, porque es que yo no sé cantar, bueno, no cantes, pero puedes barrer, no necesita para, bueno, hay gente que va riendo, también canta, pero no se trata de que, no, yo no tengo el don para cantar, no importa, pero tienes otras cosas, yo no sé predicar, pero, tú puedes hablarle a alguien, de la palabra, decirle, y también estás predicando, ah, es que yo no, yo, yo no sé hablarle a nadie, bueno, si no sabes hablarle, regálale un libro, regálale a la persona, y regálale un tratado, ah, un versículo bíblico, todos tenemos algo que dar, todos podemos, contribuir a la expansión, del reino de los cielos, bendito y alabado, sea, el nombre de nuestro Dios, no importa lo que digan de ti, confía, en Dios, confía, confía, porque Dios, si Dios ha confiado en ti, y te ha llamado, entonces, tú sabes que, sí puedes, y aunque hay gente que diga, mira, tú no sirves para esto, usted, es que esas palabras, no, no, no vayan a, a marcar su vida, y no, por lo contrario, no anime a seguir adelante, y no me refiero solo a la parte de la iglesia, sino en el mundo secular, a veces estás haciendo una labor, la hermana, por ejemplo, está haciendo unos pasteles, y, muchos dirán, no, esos pasteles están feos, hermana, están deliciosos, siga haciéndolo, y va mejorando, y lo va mejorando, cuando venga a ver, tiene una empresa bien grande, de pasteles, amén, pero, no importa lo que diga la gente, a mí no me interesa lo que diga ella, o sea, si yo sé que están bien, si hay 50 personas que le vendí, me dijeron que estaban sabrosos, que estaban bien, y hay unos 5 por ahí, que están diciendo, yo no, hay que prestarle atención, de pronto, si fueran 49, que están diciendo que estaban malos, y hay uno solo que me dijo que estaba bien, de pronto habría allí, pero, entonces, Dios te conoce, Dios sabe lo que eres tú, y Dios, te ha escogido, te ha llamado, te ha llamado para que le sirvas, no importa, lo que digan, no importa, a veces pensamos, miren, yo, ustedes no saben cuántas veces, a veces cuando yo, nosotros estamos desde hace un año, transmitiendo, haciendo las transmisiones, por las redes sociales, primero por YouTube, después por, sí, primero por Facebook, después por YouTube, y hemos estado, y no sabes cuántas veces, yo he sentido, ganas de tirar la toalla, he sentido ganas de claudicar, porque a veces miro, miro la conexión, y cuando veo uno conectado, dos conectados, yo dije, ese uno tiene que ser mi hija, o tiene que ser el hijo mío, y uno le dan ganas, como de llorar, le dan tristeza, y digo, no, no voy a seguir más, para qué, si la gente no se conecta, la gente será que no le gusta, como hablo, yo hablo feo, no, no, o no he sido bonito, o no tengo una cara bonita, o no estoy hablando cosas que agradan, y la verdad, uno a veces se desanima completamente, y es cuando Dios le habla, a la vida de uno, no importa, sigue, yo te he llamado, yo tengo un propósito, y he entendido esto, de que Dios tiene un propósito, yo no me importa, si lo, si, si, cuando yo estoy conectado, se conectan dos, no sé, eso queda grabado ahí, cuántas personas después lo ven, a, a, a una sola que le llegue, a una sola alma, que, que se convierta, una sola alma, que se arrepienta, vea, hermano, yo estoy amontonando tesoros en el cielo, primeramente, y hay fiesta en el cielo, hay, como decía un, un pastor, hay una parranda en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, ven, hablando en términos bien de, de fiesta, hay alegría, hay gozo, los ángeles del Señor se gozan, cuando un pecador se arrepiente, y si usted fue el que lo llevó, usted dice, si, lo que yo estoy haciendo sirve para algo, yo, si, pero si hermano, hay momentos que uno desea claudicar, hay momentos que uno, siente que, que no, no voy a seguir, ya, para qué, si esto no está dando los resultados, pero si fue Dios quien te dijo, hazlo, siga adelante, usted, se imagina, Oseas, Oseas le dice, Dios le habla a Oseas, le dice, Oseas, ve y búscate una prostituta, y cásate con ella, y este hombre, se le obedece, porque Dios lo mandó, Dios tenía un propósito, él no entendía eso, él simplemente obedece, usted lo feo que, que es ver él, que su mujer se iba a acostar con otro hombre, porque ella era así, esa era, le gustaba eso, pero, pero él obedeció a Dios, y después dijo, tendrás tres hijos, y a cada uno les pondrás así, y así, y así sucedió, él simplemente obedecía, lo que Dios quiera hacer, no lo sé, me dijo, ve a esto, yo lo hago, que la gente, ah, mire, que el profeta de Dios, ve casado con una prostituta, a mí no me dice, a mí me mandó Dios, que lo hiciera, yo lo hice, entonces hay cosas, que a veces Dios nos manda a hacer, a nosotros, pero no está en nosotros, el decir, o sea, el fruto, que puede dar esa acción, que estamos haciendo, eso depende de Dios, el fruto, Dios es el que va a hacer las cosas, no sé, en tu vida acá, secular, estás haciendo algo, y la gente te dice, mira, mira, eso, tú no sirves para eso, para que haces eso, tú no sirves, sigue cantando, sigue haciendo, sigue obrando, sigue, no sé, lo que estés haciendo, dije cantando, porque estaba, me vino a la mente, un personaje que no es cristiano, y voy a hablar de él, reconocido vallenato, en la costa, yo me desdía, cuando estaba joven, en la música, la gente le decía, tú no sirves para eso, tú cantas como un chivo, le decía, pero el hombre no se, no se amilano, no se, como se dice, no se echó atrás, no, yo no sirvo, no siguió, lo siguió intentando, y después ustedes vieron, el éxito, en el mundo musical, lo de su vida personal, ya ese es otro cuento, gloria a Dios, así hermanos, quiero que sepas, que Dios te conoce, que Dios sabe, lo que hay en ti, que él ven, él ha visto en ti, lo que otros no pueden ver, y está lleno de cosas, para servir, para servir a Dios, así que, has sido escogido, tú has sido escogido, por Dios, para servirle a él, si te has fallado a Dios, tú siempre, Dios te dice, no te preocupes, si ya arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer más, y levántate, y sigue adelante, no es que hay gente, que si peca, y comienzan a llorar, y a llorar, y pasan llorando, levántese, ya está bueno, ya lloró, vamos, vamos a trabajar, vamos adelante, sigue adelante, dice el Señor, y con Cristo, lo vamos a lograr, recuerde lo que dice, en Filipenses 4.13, ¿cómo? fuerte, fuerte, a ver, que se escuche, los hermanos que están escuchando, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, él conoce tus debilidades, él conoce tus fortalezas, nosotros en sus manos, somos un especial tesoro, recuerda, que Dios tiene, planes para ti, recuerda, que Dios tiene, grandes cosas para ti, en esta vida, y en la otra, bendito, y alabado, sea el nombre de nuestro Dios, vamos a, a colocarnos de pie, vamos a colocar, vamos a orar, para que Dios nos ayude, nos fortalezca, quizás estás, has abierto una empresa, y estás viendo, que las cosas no funcionan, y has dicho, no, yo voy a cerrar, pero, si Dios, te habló a tu vida, y te dijo, esa empresa, hijo mío, haz, haz esto, hazla, crea, la Señor está contigo, y aunque veas, en el momento, dificultades, no te preocupes, no te preocupes, que Dios está en el asunto, y vas a ver, la gloria del Señor, la vas a ver, tienes que tener paciencia, bendito y alabado, sea el nombre de nuestro Dios, ese negocio, mi hermana, mis hermanos, que ustedes han puesto, Dios, está en el asunto, eso nació, en el corazón de Dios, ustedes oraron, ustedes le pidieron a Dios, y el Señor, les puso eso, en su mente, en su corazón, para hacer, Dios los va a ayudar, no importa, si en el momento, las cosas no están funcionando, cree, solamente cree, Padre, que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, yo clamo en esta hora, Señor, por todas las, por todas las personas, que están aquí, en este lugar, Padre, por todas las que nos están viendo, a través de la red, Dios, Dios de la gloria, Dios de la gloria, oro, Padre Santo, para que tú, les animes a seguir adelante, para que, se levanten, y sigan adelante, oh, Dios de la gloria, oh, Padre Celestial, que podamos estar, como el apóstol Pablo, convencidos, de que Dios, es el que, me ha dado, todo lo que tengo, y que me ha dado, el ministerio, que me ha dado, todo lo que, lo que estoy poniendo, al servicio de él, que Dios, nos dé ese convencimiento, en esta mañana, que Dios, oh, Dios, Señor amado, Dios, nos dé, Señor amado, esa fortaleza, para seguir trabajando, para seguir esforzando, aunque no veamos resultados, aunque las cosas, no parezcan bien, a nuestros ojos, mi esposa decía, el comienzo, que Dios llama, las cosas, que no son, citaba ese texto, que no son, como si fuesen, y usted también, va a citar ese texto, y usted va a decir, a las cosas, que no son, como si fuesen, usted dice, tengo una empresa, que está produciendo, muchísimo, así su empresa, no esté produciendo nada, usted lo va a repetir, lo va, porque usted, lo va a decir, con, lo va a decir, creyendo, Dios amado, fortalece a mis hermanos, Padre, ayúdalo Señor, te lo estamos suplicando, Padre amado, oh Dios de la gloria, Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor amado, a veces queremos, claudicar Señor, nos sentimos sin fuerza, Padre, sentimos que estamos, trabajando en balde, que estamos echando, en sacos rotos, rotos, todo nuestro trabajo, y nuestro esfuerzo, pero oh Dios de la gloria, tú eres bueno Señor, y tu misericordia, para siempre, y creemos Señor amado, que tú estás, en el asunto, creemos Señor amado, bendito Dios, oh Padre, que tú nos llamaste, y nos has escogido, aunque éramos pecadores, aunque hacíamos cosas malas, aunque hacíamos cosas Señor, que te desagradaban, Señor amado, bendito Dios, hoy Señor amado, bendito Dios, te hemos conocido, hoy Señor, te hemos, hemos conocido, de tu poder, de tu gloria, de tu bondad, y de tu amor, y de tu misericordia, Padre, Padre, muchas gracias, le gracias a Dios, por todo lo que usted quiera, agradecerle a Dios, gracias Padre, es un momento, para agradecer al Señor, agradece al Señor allí, a muchos acá, le ha dado la salud, a mí me ha dado la salud, me dio corazón nuevo, riñones nuevos, vida nueva, y muchas cosas nuevas, y mejoró las anteriores, oh Dios de la gloria, Padre celestial, bendito y alabado, sea tu nombre, Padre, tú eres bueno, Señor, oh Dios, gracias, gracias mi Señor, gracias Padre, porque a través, de la sangre derramada, nuestro Señor Jesucristo, tú nos escogiste, tú nos limpiaste, y nos has hecho, nos has hecho libre, de todo pecado, oh Señor amado, bendito Dios, no te importó Señor, las cosas, feas, que hacía antes Señor, no te importó, tu misericordia, fue superior a todo eso Padre, gracias Señor, gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, gracias, gracias, gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, bueno, pueden sentarse amados hermanos, Dios es bueno, y su misericordia para siempre, les recuerdo, a ver, vamos aquí, gloria al Señor, aquí hay una, una palabra de aliento, de un hermano de España, un españolete, nuestro hermano Willer, dice, don Tomás, no desista, ten la seguridad, de que has tenido la oportunidad, de cambiar vidas, para bien, como la mía, gloria al Señor, eso es lo que uno espera, hermano, esa es la recompensa, gloria al Señor, esa es mi recompensa, no espero más en la tierra, sino que ver almas cambiadas, personas que hoy en día, que están tirados ahí en el suelo, la miseria total, y que un día, los vea uno alabando al Señor, eso es maravilloso, gloria al Señor, gloria al Señor, recordarles, los días miércoles, a través de la, plataforma de YouTube, nosotros, en un tiempo de oración, si usted no, si usted puede conectarse, a través de su celular, no tiene que ir a ninguna parte, simplemente busca, Centro Bíblico, Vida Nueva, Medellín, escribe en YouTube, y ahí le aparece, y puede, o nos puede escribir, a través de mi WhatsApp, ustedes ya lo tienen, lo conocen, en mi número, pues escríbeme allí, y me dígame, por favor, me manda el link, hermano Tomás, yo le envío el link, para que ustedes, se puedan conectar, los días miércoles, estamos, o sea, es abierto, usted se mete allí, lo encuentras, los días martes y viernes, es para, es tiempo de oración, entre nosotros mismos, entonces, les invito, o alguien diga, hermano Tomás, envíenme, como es la página, envíenme, y yo les envío todo, para que ustedes puedan conectarse, para que puedan ver los videos, que están allí, la música, allí hay muchas canciones, mi hermano Alfonso, mi hermano Jairo, que fueron grabadas, en la iglesia, están allí montadas, por ahí me dice, nuestro técnico, de cabecera, que hay una canción, que está llegando, ya a los dos millones, dos millones, al millón, al millón de usuarios, de vistos, entonces, gloria a Dios, por eso, todo eso fue hecho, para servir al Señor, fue hecho con, fue hecho con, con humildad, para servir al Señor, no buscando dinero, no buscando, que la gente nos vea, no, que la palabra llegue, a las vidas, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, a todos, bendiciones, gloria al Señor, bueno, a los hermanos, de la iglesia, esperense un momento, no se vayan, que vamos a hablar, algo, hacer una pequeña, una mini reunión, y, 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 Gracias.